Si consigo que digas sí o no, me tienes que dar un beso, ¿te parece bien? Ok El beso está en la boca, ¿te parece bien? Sí Has dicho que sí ya Dice que sí Me tienes que dar un beso Bueno Dámelo Ok No, no, pero que has dicho ya que sí, me tienes que dar el beso Ok No, 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 no Ahora has dicho yo no dije nada y has dicho ya no Entonces... No, pero a ver, a ver Permítame que sí, aquí hay que sí Claro que sí, dámelo, dámelo, dámelo Llamame, la boca Dame, llevas Dame dos Dame dos Dámelo Deja, deja y me lo tienes que dar tú a mí No, pero tienes que dar dos a mí Los dos No, dale, arranca y yo yo No, dámelo Si no es bacana Me ha gustado